¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Esta vida! ¡Es un serenero! ¡Poco a poco se convierte! ¡Es un serenero! ¡Somos almas condenadas! ¡Es un serenero! ¡No me encierres toda la vida! ¡Ahora las cosas se van saliendo mejor! ¡Tú las conduzas en la buena dirección! ¡Es importante poder llevar el timón y gritar! ¡Oh, no, no! ¡Pero las pelas no les gusta consentir! ¡Que haya elementos que se salgan de redil! ¡Tienen miedo de que puedas elegir y gritar! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡Y te llevas! ¡Hace el serenero! ¡Te conduciré! ¡Hace el serenero! ¡Te condenaré! ¡Hace el serenero! ¡No me encierres todavía! ¡No me encierres todavía! ¡Toma las malas! ¡Toma las mujer! ¡O악! Toda tu vida es como una actuación ¡Debes al rumbo que te marcan tu guión! ¡Convencido de que tienes tu opinión! ¡GRITAR! ¡No! ¡No! ¡No務dias crema y vengues un poquito en ti! ¡Tienes motivos para que no se diga feliz! ¡Dejan de lado lo que te de Courian! No, 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 no es no vida Pero un temen serio, poco a poco se convierte Pero un temen serio, somos almas condenadas Pero un temen serio, no me entiendes todavía, no